Tercer bloque de Unirrio TV, la mañana de Unirrio TV y estamos para hablar de las conquistas sociales de la mujer. Día a día se van abriendo paso y van tomando distintos escenarios y el deporte por suerte, y más precisamente el fútbol, no es una excepción. Así que estamos con Rocío Díaz, jugadora de fútbol femenino, integrante de la Universidad Verde. ¿Cómo te va Rocío? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que me alegra mucho que el fútbol femenino siga visualizándose así en todos lados. Justamente, vos lo acabas de decir, visualizándose es la palabra que precisa este deporte como para ir expandiéndose y ganando nuevos territorios, nuevos espacios, más precisamente en nuestro país. Sabemos que otras potencias como Alemania, como Japón, como España, países de Europa, ya vienen desarrollando desde hace un tiempo bastante prolongado el fútbol femenino. Acá en Argentina la reacción ha sido un poco más tardía. El Mundial de Francia que se está desarrollando en estos momentos, ¿ayuda a visibilizar el deporte femenino, el fútbol más precisamente? Y la verdad que sí. Este año tuvieron la suerte las chicas con el esfuerzo que hicieron de llegar al Mundial a través del repechaje que jugaron después de la Copa América, en la cual salieron terceras. Y yo creo que ahí fue el puntapié inicial para todo esto que se está logrando. Las chicas salieron a un partido de la Copa América, no sé si vieron la imagen con las manos en la oreja, donde realmente fue el puntapié que hizo que todo esto se realizara y que todo esto se esté viendo hoy en Argentina como algo realmente que es igual que lo del hombre. O sea, muchos no lo entienden, pero con la pasión que las chicas juegan hoy en día es a la par de un hombre. ¿Cómo lo viviste vos precisamente en tu familia? Cuando eras chica, cuando empezabas a manifestar la inquietud para jugar al fútbol, ¿te decían algo? ¿Te decían, no, eso es deporte para los hombres? ¿Cómo venía la mano ahí en la historia de la familia? No, no. Yo por suerte en mi familia que es muy comprensiva, siempre me apoyan todos. Es más, cuando tuve oportunidad de irme a algún lado, ellos siempre me apoyaron. Tengo mi hermana que juega al fútbol y que tiene una escuelita de fútbol femenino, así que estamos muy abocados. Viene de familia. Vos, Rocío, integrás el equipo de la Univerde, que está jugando en el ámbito de la Liga Regional de Río Cuarto, ¿no es cierto? ¿A partir de qué año más o menos comienza a tomar forma esta oficial, el compromiso del fútbol femenino en la Liga de Río Cuarto? Y en el 2014 empieza la Liga, en realidad, de Río Cuarto. Y bueno, después, hoy hay 21 equipos. Empezamos con 9, hoy hay 21. Y la universidad tiene dos representativos. La universidad tiene Universidad Verde y Universidad Blanco. En realidad, los cinco años que lleva la Liga, todos los años han ganado los equipos de universidad. En el 2014, que fue el auge que empezó la Liga, se hicieron clausura y apertura, gana Universidad Blanco y Universidad Verde. Y después, el partido final lo ganó Universidad Verde, sería el partido anual. Y después, en 2015 salió campeón Universidad Blanco y en 2016, 2017, 2018, Universidad Verde. ¿Es solamente en el ámbito de la división B, la Liga Regional de Río Cuarto, que tiene el elenco femenino, o también en el ámbito de la Liga? Porque lo aclaramos porque mucha gente no lo sabe, ¿no? No, en realidad tiene una sola división. O sea, tenemos una sola división. Este año va a haber clasificaciones para separar en A y B. El formato del torneo es algo medio engorroso y, bueno, ahí se van a separar dos categorías A y B, porque en realidad hay muchos equipos y, bueno, hay muchos equipos que recién empiezan y otros que ya vienen de hace años. Contanos un poquito, Rocío, cómo es la rutina de la disciplina de ustedes en el entrenamiento físico, en las estrategias tácticas, tienen horarios semanales, más o menos similar a lo que lo hacen los varones en las distintas competencias. Sí, sí, nosotros entrenamos tres veces a la semana. Tenemos preparado físico, ayudante técnico, un técnico que se encarga de toda la parte táctica y esas cosas, pero sí es igual al fútbol masculino. Es igual al fútbol masculino. Y volvemos un poquito al Mundial de Francia, ¿no? Que es un poco el espejo este que nos sirve, como decimos al comienzo del bloque, para tratar de visibilizar mayormente lo que es el fútbol femenino. Ha tenido un crecimiento sostenido en distintos países del mundo. Se visualiza eso también en el fútbol de Río Cuarto. En el 2014 decías vos, perdón, que se había comenzado con la era profesional, si se quiere, aquí en el fútbol femenino. De aquí para adelante, en estos cinco años, ¿cómo ha sido el crecimiento? En cuanto a número, en cuanto a mujeres participantes de la disciplina. No, el crecimiento ha sido exponencial, o sea, han crecido realmente demasiado. Nosotros no lo esperábamos, o sea, tenemos 21 equipos este año en la Liga y es algo que... y cada vez más chicas, o sea, más... Ahora AFA ha alargado un proyecto que se llama... es un proyecto formativo que se llama Ligas de Desarrollo, que abarca categoría formativa de sub-14 y sub-16, donde, bueno, invitan a todas las ligas afiliadas a AFA a que integren este nuevo proyecto y se va a hacer a nivel regional, a nivel provincial y después van a ir avanzado a nivel nacional. No solamente con jugadores, sino también con cuerpos técnicos, ¿no? Con cuerpos técnicos. Físicas mujeres, preparadoras físicas mujeres. Sí, con todo. O sea, el formato de este torneo sí te implica que haya un preparador físico, un técnico, un profesional, o todos profesionales a cargo de esas categorías formativas. Así que, bueno, creo que eso también va a ser una gran ayuda para que, en sí, las que vienen de abajo tengan mayor recurso de los que no tuvimos nosotros, obviamente. Y al igual que los hombres, la selección es el objetivo máximo, ¿no es cierto? Llegar a formar parte de la selección. Vos, en las categorías juveniles, estuviste, fuiste parte del seleccionado argentino, más precisamente cuando vinieron a tomar prácticas acá, en la ciudad de Río Cuarto. Sí, yo, bueno, tuve la oportunidad de disputar un sudamericano, sub-20, en 2014, en Uruguay. Bueno, la verdad que es un sueño para todo jugador, vestir la camiseta de la selección es un sueño. Y después tuve la oportunidad de jugar en la selección universitaria, que también ahora está, el deporte universitario está también en mayor auge. y eso es buenísimo porque sería lo ideal que el deporte vaya de la mano del estudio en sí. Así que, bueno, tuve esa oportunidad de irme a Taipei, a China, a un mundial universitario. Y, bueno, la verdad que las experiencias son inolvidables. Me imagino, ¿cómo fue? Contanos un poquitito cómo fue esa experiencia de intercambio con todas las chicas de tantos países, ¿no? ¿Cuántos países habían intervenido? Sí, había demasiados países, la verdad que no sé un número específico, pero había muchos. Y la verdad que fue algo... Tuvieron la oportunidad ahí de intercambiar experiencias y ver los distintos grados de evolución en un país y en otro, ¿no? Sí, sí, era muy diferente. Vos ves, estás unido y las chicas que empiezan a estudiar ya empiezan a jugar al fútbol y es algo... Se nota ya en lo táctico, en lo físico, cómo van avanzando y nosotros, bueno, recién estamos empezando. Muy lejos todavía estamos. Estamos lejos, estamos lejos. Pero bueno, las chicas dieron una muestra de carácter frente a Japón y la verdad que a todas las que hacemos el deporte nos sentimos muy orgullosas de eso. Mañana viernes contra Inglaterra, ¿cómo lo ves? Es complicado, es complicado porque son países que son potencia. Japón fue subcampeón en el mundial pasado y campeón en el anterior. O sea, son realmente potencia en el fútbol femenino, pero yo creo que las chicas van a jugar desde el corazón, desde la garra y creo que van a poder sacar un buen resultado. Acá hablamos acá que Argentina, con el empate de este frente a Japón, es el primer punto, ¿no? Profesionalmente que logra en las disputas de los mundiales. Porque había participado en dos ediciones anteriores con resultados magros. Aún así, antes de los 90, cuando comienza a desarrollarse la disciplina profesionalmente, había otro tipo de mundiales y ahí sí Argentina justamente le había podido ganar a Inglaterra por 4 a 0. Así que ojalá que el antecedente este sirva para el día de mañana. Ojalá que sí, ojalá que las chicas puedan lograr un buen resultado. Yo creo que nos va a favorecer a todos, a todos los que practicamos el deporte, para que esto siga avanzando y que no se destanque, que no sea solamente una visualización y nada más. Claro, que no sea una moda, ¿no? Claro. Tenemos poquito tiempo, Rocío, para terminar. El famoso sustento económico, ¿no? Es uno también de las variables que se hablan a la hora de empezar a jugar profesionalmente en este deporte. La remuneración en el fútbol femenino sabemos que es prácticamente nula. Es más, ustedes, me decían recién fuera de cámara, tienen que pagar para jugar, ¿no? Claro, la verdad, bueno, acá nosotros en las universidades pagamos una cuota, como las categorías formativas es igual. Y bueno, lo vemos en la primera diagafa también. Las chicas recién este año, por un diagreto que se sacó a AFA, están empezando a cobrar, pero cobran 15 mil pesos por mes, cuando un hombre en realidad está cobrando una locura. Salvador y Ciudad Almagro de Buenos Aires es el primer club que hace contratos profesionales con mujeres, ¿no? Claro, sí, sí, ahora se ha sacado que AFA en realidad da un cierto porcentaje por mes a los clubes para que ellos se hagan cargo de los contratos de las chicas. Pero bueno, son ocho contratos de las 20 que tiene el plantel, dan para eso nomás AFA, ocho contratos. Así que bueno, esperemos que las que vienen de abajo tengan la posibilidad de poder vivir de esto que tanto nos gusta. Rocío, esperemos que ese deseo se haga realidad, que el fútbol femenino siga en este crecimiento. Yo creo que ha llegado para instalarse, para quedarse y que no sea una simple moda pasajera, ¿no es cierto? Y la verdad que sí, esperemos que tengan muchas más oportunidades de las que nosotros tuvimos. Gracias Rocío. No, gracias. Sabés que las puertas abiertas del canal están siempre disponibles para vos y para todas las chicas del fútbol que nos representan en el ámbito de la línea. No, muchas gracias a usted por la invitación. No, muchas gracias.